Voy a saludar acá a los invitados para el debate central de esta cuestión de la justicia. Patricia Bullrich, gracias Patricia. Gracias Guillermo, con cara cansado, por haber estado como protagonista. El doctor Marcelo Romero, gracias. Gracias a vos. Gracias Mario Negri, también hoy estuvimos hablando por radio. ¿Qué pasó? ¿No se vio venir y no se pudo hacer nada? ¿Patricia? Bueno, a ver, nosotros cuando salimos al cruce de esta ley dijimos cosas durísimas, nos presentamos en la justicia. Yo recuerdo todas las posiciones de nuestro bloque, del presidente del bloque radical, fuimos contundentes. Lo que pasa es que en ese momento estaban los cierres de listas, las discusiones de quién iba a ser el vice de uno u otro, y no le dieron la importancia que había que darle en ese momento. Ahora, el Parlamento, nosotros como oposición, se la dimos y fuimos muy fuertes, porque se discutió el Código Procesal Penal, el día que se discutió el Código Procesal Penal, la implementación del Código Procesal Penal, es decir, Gil escargó al frente y la ley con jueces. Nosotros inclusive dijimos, este es el segundo intento de la ley marco de democratización de la justicia que había sido declarada inconstitucional. Pero yo, la verdad que al otro día cuando vi cómo había rebotado en los medios y veía que se estaba diciendo quién acompaña a tal o cual, y qué sé yo, y nuestra noticia parecía tan pequeña, digo, bueno, evidentemente esto ha pasado a segundo plano. Pero acá la culpa, vea, digamos. No, yo no le echo la culpa a nadie. No, no, no. Lo que digo es que nosotros fuimos tan duros con el tema con jueces como lo fuimos con la democratización de la justicia y dijimos, este es el paso, un paso claro de colonización de la justicia y estuvimos muy atentos. Guillermo y Marcelo, y ya voy Mario, ¿la justicia tiene cómo defenderse a sí misma de este atropello? ¿Qué significó, Guillermo, el acto de hoy? El acto absolutamente tiene cómo defenderse. El acto de hoy, y voy a tratar de explicarlo bien porque fue el primero que salió con esto, la justicia, hoy fuimos a defender no a los jueces, fuimos a defender el principio de independencia de los jueces. Hay jueces buenos, de buena fe, recondo, por ejemplo. Hay jueces, Rebori, justicia legítima, que la respeto porque sé para dónde va y la respeto honestamente. Y hay una cantidad que me ponen loco que son pícaros, son los pícaros de lo que hablaba el Senado recién, que no se juegan cuando se tienen que jugar. Algunos negocian, porque hoy hay jueces negociando para parientes, para amigos y para ellos para quedarse después. Hoy. Negociando con quien consigue. Negociando con el poder, pero absolutamente, hoy, ayer en Leuco dije, y por Dios que lo voy a hacer, porque uno sabe todo, es tan chico este mundo, vamos a empezar a dar los nombres de cada uno, aunque me saquen la matrícula. Mirá, no me la van a sacar porque el colegio público tiene el control, y en esta me va a defender, afortunadamente porque hay gente de bien en el colegio público. Pero quiero ir un minuto al tema de fondo. Nosotros hoy quisimos poner arriba de la mesa, jueces, empiecen a trabajar y juéguense, porque la reforma del Consejo de Magistratura, para la gente que no sabe, la reforma fue producto, primero, nace el Consejo de Magistratura, producto de la reforma del 94 para terminar con los jueces de la servilleta. Es decir, poníamos un Consejo en el medio que representaba a los abogados, a los académicos, a los oficialistas, a los no oficialistas políticos, a los jueces, en el medio del poder de turno y del otro lado de la elección de los jueces, de la elección y de la echada de los jueces. ¿Qué pasa? Delegó este Consejo que dijo la Constitución. Tenía que estar integrado de modo tal por estos sectores que hubiera un equilibrio entre todos, de modo que ninguno pudiese manejar al otro. ¿Qué pasó en el año 2006? La senadora, en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, propuso una ley que fue sancionada, que rompió el equilibrio, bajó de 20 representantes, que había un equilibrio. Ninguno tenía más del 25% de representación en el Consejo de Magistratura. Tengan en cuenta este punto. O sea, no había mayoría simple de ninguna manera. No se podía llegar jamás. Entonces, ¿qué hicieron? Redujeron a todos los representantes de abogados, representantes que nunca jamás no ganaron. A ver, jamás en la vida no ganaron una vez una elección. Menos números. Claro. Y bajaron los representantes de la oposición, sacaron al Ministro de la Corte, bajaron la representación de los jueces y subieron ellos. Pasaron del 25 al 38. Fue escandaloso, le dieron derecho de esto, pero quiero terminar. Yo en ese momento, más chico que hoy, era secreto del Colegio de Abogados, feliz fui, porque claro, en ese momento la gente tenía plata en el bolsillo. Entonces la gente miraba para otro lado. No le importaba ni Zafarón, ni no le importaba nada. La gente, es más, votó en el 2011 que también es responsable de esto, porque el 54% alguien lo puso. Entonces, ¿qué pasó? Quiero terminarlo porque si no, no lo ponemos en contexto. Conferencia en el Colegio Público de Abogados. Está el presidente del Colegio de Abogados, público, yo por el colegio nuestro, presidente de la asociación de magistrados y estaba Cabral por la asociación de magistrados. Y denunciamos el punto. Quisimos hacer una ronda en una conferencia de prensa. Quisimos hacer una ronda en tribunales, no nos alcanzó la gente que fue a hacer la ronda. Metimos demanda de inconstitucionalidad, estoy llegando a la médula del punto. La demanda del Colegio Público en la Corte Suprema de Justicia durmió 7 años. Se lo puede preguntar al colega Rizzo. ¿Sigue durmiendo? Rizzo, no, la rebotaron. Ahora. El año pasado. Si esa demanda hubiera prosperado, no estamos sentados acá. Todo lo que vino después fue producto de que miraron para otro lado o se dedicaron a otra cosa. Termino. La nuestra, la asociación de abogados también fue rebotada. La nuestra está en la Cámara, en primera instancia nos rebotaron. Y hoy estoy esperando sala contencioso administrativo número 2. Estoy esperando, ojalá, que revoquen y hagan lo que tienen que hacer. Porque qué más tenemos que hacer nosotros. Ya la seguimos, ya la seguimos. Marcelo, quiero pasarles un minuto y medio de lo que el sindicato de los empleados del Ministerio Público Fiscal estaba presentando, viralizando en internet sobre una protesta que van a hacer este 10. Porque recién decía, no es la colonización solo vía los fiscales propios o los jueces removidos. Vean esto. El 10 vamos todos a la PROCU. Vamos a hacer una asamblea general. ¿Por qué? Porque la política de recursos humanos de esta gestión es escandalosa y los trabajadores no vamos a permitir que esto siga avanzando. En los últimos dos años, más de mil personas ingresaron al Ministerio desde la calle, sin experiencia y en su mayoría en cargos altos. Es decir, más de mil paracaidistas. Lo venimos denunciando desde hace tiempo. En noviembre pasado nos movilizamos a la puerta de Perón. Les quiero comentar una novedad de un último momento porque esto pasó en la noche de ayer y la madrugada. La Procuración, frente a la inminencia de esta protesta y sabiendo que se iba a movilizar todo el Ministerio Público, rescalajonó diferentes áreas de la Procuración. Es decir, ascendió fiscalías correccionales, fiscalía de instrucción y áreas de la Administración Central. Es decir, ascendió un cargo más a áreas históricamente postergadas. Y todavía no habíamos puesto un pie en esta Procuración para que vean la efectividad de las medidas de fuerza y la importancia de que un gremio se movilice. Así logramos que asciendan, después de años de postergación, los empleados de instrucción, correccional, menores y Administración Central. Pero esto, esto no alcanza. Todavía existen muchos sectores del Ministerio que siguen postergados. ¿Sabés cómo lo justifican desde la Secretaría de Recursos Humanos? No ascienden porque no son idóneos. ¿Vos estás de acuerdo con esto? ¿Qué antigüedad tenés? ¿Quién certifica tu idoneidad y la de los mil paracaidistas? Por eso el 10... Ahí está. Esa última pregunta. ¿Quién se... No ascienden los empleados... Esto es denunciado por los trabajadores. Porque no son idóneos. Y hoy se nos ha presentado escandalosamente el currículum del juez, el conjuez que reemplaza a Cabral, que trabajó 13 años en Firestone. Gomero. Y que ha hecho cursos de capacitación. Digo, ¿con qué cara esa jovencita de Recursos Humanos le dice a los empleados que no son idóneos? Eso se lo preguntaba el responsable del gremio. Yo felicito al gremio porque ha hecho esto. Y lo ha hecho... Es más largo. No lo podemos hacer del todo. Pero es muy inteligente la manera de plantearlo. Marcelo. Voy a tomar también el guante del senador, nuestro expresidente, Rodríguez Saab. Jueces y fiscales hemos dormido durante mucho tiempo. Nos estamos despertando muy lentamente. El Poder Judicial... Yo soy de la provincia. Soy fiscal provincial. Pero esto se puede adaptar a todo el país. Estamos dentro de burbujas gaseosas. Estamos escuchando estupideces, repitiéndolas. Zaffaroni decía cualquier cosa, nos quedábamos callados. Sacaron a un procurador, nos quedamos callados. Querían sacar al fiscal Campagnoli, nos quedamos callados. Nos mataron a un fiscal, finalmente saltamos. Pero seguimos en la burbuja. Este es un gobierno que detesta la división de poderes. Detesta la división de poderes. Interpreta, concibe el poder como una unidad. Con tres funciones diferentes. Ojo, está el doctor Gondona escuchando. Hay posturas filosóficas que consideran que no hay tres poderes, sino que hay uno solo. Y son válidas. Pero no en una república democrática como esta. Detesta que haya un poder judicial independiente. Yo no sé si es solamente como dicen la mayoría de los analistas, acá tenemos dos prestigiosos, que es conseguir impunidad a futuro. Yo creo que quieren centralizar el poder. Y en Provincia de Buenos Aires hay millares de jovencitos y jovencitas de la Cámpora que se están incorporando a los planteles permanentes del Poder Judicial, a los tribunales, a las fiscalías. O sea, esto que pasa en el Ministerio Público Fiscal Nacional, también pasa en la provincia. Pasa en todos lados, absolutamente en todos lados. Y tienen un fanatismo pocas veces visto. Hasta un lenguaje diferente, un lenguaje castrense. Se habla de jefe, se habla de traidor, se habla de militancia, se habla de enemigo. Bueno, le falta hablar de guerra. Es un discurso que con el lenguaje ha comenzado a cambiar una realidad y jueces y fiscales seguimos durmiendo. ¿Y qué pasa? Y lo último, antes de pasar a los compañeros de mesa. Hay gente muy inteligente detrás de este gobierno, anónima, que ha construido un discurso que al argentino medio le cierra. Lo dirán los analistas. Y han logrado el miedo, han logrado instalar el miedo. Al estilo de la Inquisición, si me permitís la comparación. En la Inquisición había un sello, que era el de hereje, que paralizaba. Porque significaba la tortura y la hoguera. Hoy el sello es diferente, hoy el sello es facho. A un fiscal o a un juez, por lo menos provincial, le dicen facho y se paraliza. Cuando comenzaron los piquetes, y para este gobierno, bueno, sobre todo el gobierno del presidente Kirchner, eran el equivalente al cruce de los Andes, y no había ni que mirarlos con mara cara, si algún fiscal osaba, osaba hacer la denuncia, era etiquetado de facho. Claro, criminalizar la protesta. Criminalizar la protesta social. Y ese fiscal se paralizaba. No representaba a la comunidad en los procesos penales. O sea, que lo que vamos tomando aquí como casi una certeza ante tantas evidencias, este ha sido un plan sistemático, concebido ideológicamente, que ha tenido partes de ejecución, y de la cual estamos viendo una parte exitosa a punto de consagrarse. Porque esto es como un virus, una pandemia, que se ha ido extendiendo. En algún punto ofició un anticuerpo, que cuando se frenó la democratización de la justicia, pero encontró otras vías de contagio y de colonización. Mario. Con lo que comenzó la operación del gobierno en el 2006, que describió el doctor y yo comparto, que fue la modificación del número del Consejo de la Magistratura, está concluyendo el mandato con el uso eficaz con el que fue creado. Vino la modificación del Consejo. Vino reposo. Vino Gil Carbó. Vinieron la del Persaltum. Vino el intento de elecciones de los jueces, los partidos con plataformas, sin explicar quién lo iba a financiar. Vino las recusaciones a jueces. Vino la inconstitucionalidad de la lista de conjueces de la Corte Suprema. Y nunca desfalleció el gobierno. Vino fue, dio dos pasos atrás, armó un proyecto de ley, buscó el atajo. Y está terminando el mandato, coronando con aquel instrumento que tiene siete votos, la mayoría simple. Yo le diría, lo que voy a decir al final, se lo voy a decir ahora. Si se cambia el gobierno, esa mayoría simple ya cambia, por lo pronto. Porque el que representa al Ejecutivo no estaría al servicio del poder, sino de garantizar la independencia. Las marchas, yo te escuché Pablo hoy, ¿a qué fuimos nosotros a la calle? Vamos a respaldar la independencia, pero la piedra también se gasta. ¿La independencia de quién? De la justicia. ¿En mano de quién? De jueces. Es decir, vamos a decirle, estamos para defenderlo a ustedes. Ahora hagan algo ustedes. Exacto. Para que actúe la justicia. Y quiero poner un solo ejemplo, lo más burdo, Patricia lo ha compartido con nosotros. No hay un juez todavía que se haya animado a poner una firma frente a la barrabasada y el atropello violando una ley como la ley Olmedo adentro del Congreso con lo que se hizo con FAI. Su máxima expresión para mostrar del Poder Judicial. Nos rechazan los amparos diciendo que no tenemos legitimidad. Y han violado una ley que regula cómo debemos tratar un juicio político. Perdón, están violando sistemáticamente el artículo 75 de la ley de medios con el uso electoral de la cadena nacional. Y yo no he visto, no solamente eso, se ha rechazado. Pablo, dejame... Se han presentado denuncias y se han rechazado. Te quiero terminar una sola cosa a decirte esto. Y concluyo el circuito. La ley de subrogancia es tan burda, es tan inconstitucional, un juez de primera instancia ya se tendría que haber pronunciado. Que fíjate vos, para mandar un juez, a raíz de lo que dijo el senador Rodríguez Sá, que se amontonan los concursos, se amontonan y se traban los concursos. ¿Por qué? Porque yo en la selección necesito los dos tercios para cumplir el circuito que dice la Corte Suprema de Justicia. Para poner un juez subrogante o un juez definitivo, debe ir Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y el Senado. Y sin embargo, ahora con mayoría simple, yo puedo poner un suplente por el tiempo permanente de por vida. La ley de subrogancia está armada al servicio de los finales del poder. Patricia. Quiero decir una cosa que a mí me parece que es muy importante. Para mí, el objetivo que tiene el gobierno es crear el ambiente de que se va a quedar en el poder aún sin poder. Entonces, creo que hay que romper esta idea de que son capaces de hacer cualquier cosa y por eso hay que salir a la calle, por eso hay que presentar recursos, por eso hay que seguir combatiendo en el Congreso. Porque esto genera un pánico social que puede llevar a malo conocido que bueno por conocer. Entonces, a mí me parece que esta idea de decir este gobierno es capaz de hacer lo que quiera, no, lo hemos frenado en muchas oportunidades. Lo frenamos con la 125, lo frenamos con la democratización de la justicia, lo frenamos con Campagnoli, lo frenamos con la ley de medios durante mucho tiempo y no pudieron cerrar los medios. Entonces, lo frenamos y lo podemos frenar en las urnas. Pablo. Y uno nota mucha indignación. Tengo el abogado del diablo acá. Sí, pero yo hago de malo. Hay mucha indignación entre los que naturalmente se sobresaltan con esta colonización de la justicia y eso. Pero una cosa es indignación y otra cosa es eficacia. No sé si es como dice Patricia, que se ha logrado frenar tantas cosas. Creo que hay algunas cosas muy contundentes como que se logró frenar en el 2013 la re-reelección de Cristina. Lo confesó el otro día Randazzo en la Biblioteca Nacional cuando dijo que su candidatura se debió a que se vio que Cristina no iba a ser candidata. O sea, por fin confirmaron que iban a violar la Constitución o la iban a reformar o algo así. Lo dijo Randazzo. Pero salvo esas situaciones, las otras son relativas. Por ejemplo, Patricia, en el caso de Campagnoli, vos decís efectivamente se logró que Campagnoli que no se lo llevaran puesto a Campagnoli. Pero ¿dónde está el Campagnoli que estaba investigando lo que investigaba? ¿Sigue investigando lo mismo? Sí. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que hay magistrados a la carta. Como dice el señor. Ahora es más sencillo. No le hacen juicio político, no lo amenazan, no le amenazan a la familia, lo cambian, lo sacan, lo reemplazan, le sacan la causa. Bueno, voy a hacer una pregunta sobre lo que estás planteando. ¿Qué va a hacer el juez Bonadio con la causa Otesur sabiendo que ahora le espera un tribunal hasta que la corte... Yo quiero defenderlo a Campagnoli porque Campagnoli sigue siendo el mismo Campagnoli de siempre. Que tenga, digamos, en sus causas hoy menos espectacularidad porque son causas de menos exposición, no toca la integridad moral de Campagnoli. Pero perdón, Patricio. Hoy estuvo Campagnoli, no estuvo en el palco pero estuvo abajo. Está bien, pero quiero recordarles a ustedes y que pongamos acá en la mesa y les voy a dejar un minutito a cada uno para que se exprese sobre esto y también al senador Rodríguez Sá. No podemos olvidar aquella nota periodística en el diario La Nación que generó mucho ruido de nuestro colega, respetadísimo colega, nuestro colega Hugo Alconadamón, cuando hace unos meses publicó que el poder, que algunos hombres muy importantes, jueces federales estaban negociando con el poder nuevamente después del discurso de marzo de la Presidenta de la Nación. Y por alguna razón o por otra, hace seis meses que la causa Nisman con sus particularidades está absolutamente en la nada. También habrá responsabilidad de las partes, lo entiendo. Pero las causas por corrupción que parecían que se iban a comer los chicos crudos con las evidencias. Por eso digo yo que no es... Perdón, Guillermo, sí. Pero no, yo lo que quiero decir es que todo eso pasa porque no declararon inconstitucional la reforma en 2006. La reforma en 2006 le dio, desnaturalizó la idea del constituyente de despolitizar el poder judicial y la reforma en 2006 le volvió a dar el poder al poder ejecutivo. Entonces, si nosotros estamos esperando desde el 2006 que unos señores jueces declaren inconstitucional algo que todos los constitucionistas lo dicen, la verdad venimos perdiendo por goleada. Y en paralelo, la ley de subrogancia, nosotros presentamos la demanda el jueves pasado, ya pasó por tres jueces contra la ley. A ver, hoy los defendimos, pero lo digo en serio, vamos a empezar a ir. A ver, yo me voy a quedar haciendo una huelga de hambre en la sala para que me saquen la de la... Pero claro, ¿qué tenés que hacer para que los jueces se muevan? En el fondo, ahí es el punto. Bueno, está claro que la crisis es profunda. Entonces, en tiempos difíciles miremos el futuro qué tenemos que hacer. Primero, todos aferrarnos a la constitución. Tenemos que ser más a esclavos que nunca de la constitución. ¿Y cómo lo traducimos a eso? Bueno, con una conducta ejemplar de todos nosotros. Cada uno de nosotros ejerce parte del poder de una forma más notoria o menos notoria. Aferrémonos a la constitución. Hagamos desaparecer la cultura argentina de no cumplir con la ley. Bueno, ¿pero qué tiene que hacer hacer una huelga de hambre hasta que un juez se digne a aceptarle? seguir defendiendo, continuar la lucha por el derecho. Otra marcha, otra, otra, no sé quién va a mantener a mi familia para dedicar a esto. Tenemos que seguir luchando. En el fondo, yo no vivo de esto. No, y tengo que decir algo, tengo que decir, confesar algo. uno periodista al fin escucha todo el tiempo, consume, uno es productor de noticias y consume. Yo escuchaba hoy a ciertos colegas con esta cosa de che, ¿le damos difusión o no le damos a esto? ¿Apoyamos esto abiertamente o no lo hacemos? Pensando en la gente. La gente, no van a ser, esto no va a ser tan mayoritario como fue el 18 de febrero. Entonces, ¿vamos a quedar pagando? Después van a salir Víctor Hugo Morales, 678, a decir, como se han burlado, no importa, no importa, pero han formado parte del aparato de propaganda que ha generado entre los colegas y entre muchos políticos parte de ese temor y parte de esa acción timorata, mojigata que ha tenido gran parte de la sociedad argentina entre ellos nosotros, ¿no? Para decir, son dos o tres gatos locos o como dijo Julián Álvarez, esta es una marcha paqueta. Acá, evidentemente, entre nosotros también hay un especular hasta dónde, hasta dónde se apoya, hasta dónde una manifestación pública sirve. ¿Quién es el que se tiene que poner el sallo en esta historia? Y perdónenme, hemos hablado de jueces en general, está la Corte Suprema, está Lorenzetti mirando, supongo. El gobierno usa, te voy a hacer una metáfora, el anillo que dejó Grondona. El gobierno, sí, el gobierno tiene el concepto que todo pasa. El gobierno y en alguna medida parte de razón le abona su camino, todo pasa, todo se tapa con otra nueva noticia. Hay que aguantar 72 horas y el poder tiene capacidad de disciplinar y la responsabilidad para resistir es colectiva porque yo, Pablo, sé que a muchos colegas, cuesta que uno diga esto y periodistas y todo, alguien, yo le decía a Patricia recién, le ha preguntado, acá hay un solo candidato a presidente que ya no va a las PASO, es Scioli. Lo acabo de decir en la historia. Por eso lo recuerdo y yo lo dije públicamente hace unos días, ¿alguien le ha preguntado a Scioli qué piensa de la justicia? Le preguntan por Karina Rabolini cómo le ha ido con Clinton. Tenés razón y tenés mucha razón. Últimos 30 segundos. Siempre la historia nos da una oportunidad para decir basta, empecemos a actuar en la medida de nuestras humildes posibilidades. ¿Por qué? Porque siempre se puede estar un poco peor. El emperador Calígula nombró a su caballo incitatus cónsul del imperio. 25 O. Es 25 de octubre. Esa es la fecha. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pausa, ya estamos de vuelta.